Bienvenida Jimena, un gusto que estés con nosotros aquí en los estudios de Café CNN. ¿Qué es lo mejor de haber llegado a trabajar en CNN? Llegar aquí a CNN.1 me dio en un negocio muy inestable, me dio muchísima estabilidad. Hace 18 años que estoy trabajando en CNN, que en este negocio de 18 años es muchísimo. ¿Se gana bien en CNN? Se gana... yo en lo personal me siento muy cómodo con lo que gano. Creo que los sueldos de la CNN son comparables a los de las otras cadenas de aquí en Estados Unidos. Normalmente si te quieres hacer millonario no te vas a hacer millonario, pero te permite vivir bien. ¿Qué pasa en el periodismo en Estados Unidos? ¿Los hombres ganan más que las mujeres? Los hombres ganan más... depende del hombre y depende de la mujer. Depende del periodista, depende de la negociación que tú haces. Ese es Carlos Montero, presentador y periodista de la cadena CNN. Lo vemos en las mañanas en el Café con CNN. Y ahora estamos nosotros con Bolivia en Vivo, porque el periodista llegó hasta nuestro país. Bolivia en Vivo. Jennifer Cotto, ¿cómo está nuevamente? Buenas noches. Buenas noches nuevamente, Jimena. Ahora sí estoy con el invitado súper especial y muy esperado por los bolivianos, Carlos Montero. Estamos en una simulación de un set de CNN. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Estuvo ella. Y me había olvidado que hacía preguntas tan duras, porque mirá preguntarte cuánto gano. ¿Qué te importa, Jimena, cuánto gano? Al mundo le importa. Y después preguntarme si gano... trabajo con tres mujeres, si gano más o menos que mi compañera de trabajo. Pero creo que le respondí bastante bien, dependiendo de la negociación. Pero un gusto verte, Jimena. Me encanta. No te puedo ver, pero siento tu vibra y te escucho. Y gracias por invitarnos a tu programa. No, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros esta noche. Bueno, sí, al mundo le interesa saber sobre sus personajes. Y sos un personaje... la gente te ve todas las mañanas. Carlos, y bienvenido a Bolivia. ¿Cómo llegaste a Santa Cruz nuevamente? Mira, llegué a Santa Cruz invitado por el equipo de Turner. Turner estuvo... acaba de terminar una presentación de las distintas señales, el Upfront. Y yo vine justamente a hablar de lo que es CNN Español, que cumplimos cuando me entrevistaste. Hacía 18 años que estaba, ahora hace 20. Estamos cumpliendo 20 años en marzo. Es muy importante para la cadena. Y para explicarles más o menos lo que esperamos, no solamente CNN Español, sino también las otras señales de Turner, el Cartoon Network, Space, TNT. Entonces fue una noche muy interesante y la pasamos muy, pero muy bien. Ahora, ¿de cómo Bolivia? ¿Están haciendo una gira por todos los países latinoamericanos o sudamericanos? Tú sabes que le estaba comentando acá a la gente que estaba en esta presentación, Café CNN, que es el programa mío de la mañana. Una vez al año viajamos y transmitimos en vivo durante una o dos semanas desde distintos lugares. Estuvimos este año en Buenos Aires, estuvimos en este año en Río durante las Olimpiadas, el año pasado en Lima, estuvimos también en Ciudad de México. Y estamos pensando a dónde ir el próximo año. Y yo voy a proponer visitar alguna ciudad de Bolivia. Ojalá que tenga éxito y que me hagan caso. Hay mucha gente que nos ve y nos quiere y realmente es importante venir y poder mostrar no solamente lo que es la noticiadura, lo que es la política, lo que está sucediendo en la economía, pero si no mostrar las riquezas de un país. Tienen bellezas naturales, hay distintas figuras deportivas, figuras artistas, que es bueno que se conozcan en el resto de Latinoamérica. Y qué mejor plataforma de que venga la CNN, un programa que sale 5 horas a las 5 horas diarias por la mañana y poder mostrar esos aspectos de un país. ¿Cómo se está viendo Bolivia desde Estados Unidos y desde la cadena CNN? Le prestamos siempre muchísima importancia a lo que es Bolivia. Bolivia se encuentra en un momento de transición. Estuvimos en las últimas elecciones cuando ganó Evo por una amplia mayoría. Y después nos encontramos que cuando fue al referendo la gente le dijo, bueno, enough is enough, como dicen los americanos, demasiado, demasiado. Me parece bien lo que hicimos hasta ahora, pero necesitamos una renovación. Que creo que esa renovación es buena en toda democracia. Y ahora la gran pregunta es, ¿quién va a continuar el movimiento de Evo Morales o quién de la oposición que no le fue muy bien las últimas elecciones, la veo muy dispersa, quién va a tratar de tomar ese gobierno? Bueno, Carlos, ya se está adelantando a las elecciones. ¿Has logrado entrevistar a Evo Morales? Lo entrevisté cuando vine aquí hace dos años a cubrir las elecciones. ¿Dos años, no? Las elecciones fueron, sí, hace dos años. Hace dos años hicimos un programa especial de una hora, porque no solamente hicimos la parte noticiosa, la parte de lo que es el ganar las elecciones, de ver el país, sino la figura de Evo Morales es una figura que despierta mucho interés en Latinoamérica y en Estados Unidos. Primer líder indígena, primer presidente indígena, lo que vivió, cómo llegó a donde está. Y fue un programa muy interesante. Un programa como todo, un programa de figuras polémicas. Gente me decía, qué bien. Otra gente me decía, le diste duro. Otra gente tendría que haber dado más duro. Pero como recibí críticas de ambos lados, me parece que fue un buen trabajo, un buen proyecto. Bueno, vamos a recordar un poquito las imágenes de Carlos Montero en el lago Titicaca, el trabajo que ha hecho. Están pensando volver a Bolivia a transmitir dos semanas desde Bolivia. Vamos a ver imágenes de los trabajos que ha hecho el periodista Carlos Montero de CNN. Estados Unidos, voy a citarlo, dijo que Chile es un modelo de gobierno democrático. A nosotros nos impresionó precisamente este proceso aquí en Chile. Pero me llamó la atención también que un 58% de los votantes no sufragaron. ¿Cuál es su lectura? Tal vez habría que regresar al voto obligatorio, como era en el pasado. Yo creo que hay dos cosas aquí. Esta es primera experiencia presidencial y parlamentaria con voto voluntario. Por lo tanto, es muy difícil sacar conclusiones. En la región, usted, la concertación quedó en el pasado. Ahora tenemos este nuevo pacto, esta nueva mayoría, que hay un conglomerado de partidos. Más a la izquierda está el Partido Comunista, más a la derecha están los demócratas cristianos. La pregunta es que se hace muchos en Latinoamérica. ¿Este nuevo gobierno de Michel Bachelet va a estar más volcado hacia la izquierda? ¿Va a estar más volcado lo que puede ser una Venezuela o lo que puede ser un Ecuador? Chile siempre va a ser Chile. Chile va a ser Chile. Y todas las cosas buenas que tenemos las vamos a seguir haciendo. Lo que queremos es enfrentar desafíos donde estamos al debe, como decir. Tenemos una deuda con nuestra gente. Derrotar la desigualdad, que no es solamente socioeconómica. Todavía las mujeres tenemos que seguir asegurando más derechos, más oportunidades a las mujeres en nuestro país. Gente, por lo tanto, el próximo gobierno va a ser challenging, desafiante. De que si a Chile le va bien, no vaya bien a todos. Michel Bachelet es muy amable. Bueno, ahí estaba una entrevista a Michel Bachelet. ¿A cuántos mandatarios habrá entrevistado Carlos Montero? Pero te digo, no sé si escuchabas el final. Cuando Michel Bachelet me dijo que va a ser realmente challenging, desafiante. Y no pudo ser más challenging y más desafiante porque Michel Bachelet regresó al poder con unos niveles de popularidad. Había dejado su presidencia y se encontró que la situación no es tan fácil. Una segunda vez, si sabemos lo que está viviendo Chile en estos momentos y más que nada aquí en Bolivia. Pero fue realmente challenging. ¿Y a cuántos presidentes? Y entrevisté a varios. El estar en la CNN durante 20 años te permite, te abre la puerta de entrevistar a un gran número de presidentes. Creo que a los que están en el poder prácticamente a todos en estos momentos. A no ser que sea en persona o vía satélite, pero de una forma u la otra tuve la oportunidad de entrevistarlos. Ahora, la gente debe tener curiosidad de saber cómo la cadena CNN define su agenda del día, a quiénes van a entrevistar. ¿Cuáles temas se les tendrá que dar más importancia? Es realmente interesante porque, claro, la CNN, nosotros transmitimos desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Nuestra audiencia es muy variada. Y las conversaciones editoriales donde hay personas de distintas nacionalidades son realmente fabulosas. A mí me encantan porque lo que opina un argentino tal vez lo ve distinto a un mexicano o lo ve distinto a un boliviano. Entonces es interesante, buscamos consenso, hay noticias que son obvias. Si hay un atentado en Estados Unidos como el 11 de septiembre, eso no se discute. Esa es la noticia de desarrollo que tenemos que nosotros profundizar. Pero hay días que no es tan obvio con qué noticia abrir, a quién buscar, a quién entrevistar. Pero es un trabajo fascinante que a mí me interesa y lo disfruto muchísimo. Y se busca consenso, pero claro, necesitamos un cierto orden. Hay un gerente que sea que tiene la última palabra. Yo siempre digo que yo tengo voz porque opino. Me parece que no. En vez de abrir con esto, tendríamos que abrir con esto otro. En vez de entrevistar a esta persona, tenemos que entrevistar a esta otra. Se me escucha, pero bueno, la palabra final la tiene un gerente de noticias y acepto. Pero nunca me quedo sin, por más que no tenga el voto, siempre digo que mi voz la hago que se escuche y soy partícipe de lo que sucede dentro de un noticiero. ¿Y cómo se ve desde la CNN las acusaciones de algunos mandatarios, sobre todo los mandatarios que están en la corriente de Evo Morales, de Nicolás Maduro, del presidente Correa, que dicen que CNN es contrario con la política de estos gobiernos? Es algo que a mí me molesta muchísimo porque es la percepción que tienen ellos. Ellos están acostumbrados, con todo respeto lo digo, y es un tema que lo hablé con Evo Morales cuando estuvimos en la última entrevista. Tienen una prensa que en Argentina se utiliza mucho el término que es el periodismo militante. Y ese periodista militante es un periodismo que comulga con la forma de un gobierno, con la ideología de un gobierno, y en vez de hacer periodismo, hacen propaganda política. Y eso no es hacer periodismo. Y nosotros tenemos la obligación de ser objetivos, no hacer propaganda, pero tampoco estar en contra de esos gobiernos y marcar lo bueno y marcar lo malo. No puede ser que si marcamos lo malo nos convertimos en mercenarios, nos convertimos en emisarios del imperio. Pero yo creo que tengo la conciencia muy tranquila y que buscamos ser lo más objetivos posible y decir lo que molesta e incomoda a un gobernante. Y también tenemos la obligación de decir lo positivo, como tipo cuando ganó Evo Morales la economía del país tenía un crecimiento de un 6 y pico por ciento, que era muy importante para lo que es Latinoamérica. Y eso lo resaltamos, lo dijimos, y Evo Morales me dijo, bueno, es verdad. Bueno, justo estamos viendo imágenes de la entrevista que le hizo Carlos Montero al presidente Evo Morales. Vamos a escuchar un poquito de este video. Algo, por ejemplo, también dentro de nuestra cultura, nunca se miente. Es mejor decir, me he equivocado y me olvidaba. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo era el hogar? ¿Qué facilidades tenía? No había carros, por supuesto. No había electrificación, no había luz, no había agua potable. Dormían los cinco. Mi papá, mi mamá, la Esther, mi hermano mayor, yo y el Hugo. Unos, papá, mamá de este lado, los chicos del otro lado. ¿Y hasta qué año hizo de escuela, presidente? ¿Hasta cuándo? Yo, su gestión, mejor alumno, octavo, ya pasé secundario, primero el mejor alumno, segundo, el segundo el mejor alumno. Mi papá como premio me ha seguido a Oruro, a estudiar el colegio de Oruro como premio. Y ahí, no sé si me abandono, pero... Bueno, y justo mañana es cumpleaños del presidente Evo Morales y Carlos Montero, ya que lo ha conocido, lo ha entrevistado, tuviera la oportunidad de darle un regalo. ¿Qué le regalaría? Te digo lo que... Mira, Evo Morales fue muy gentil con nosotros porque nos dio distintos obsequios, varios de sus libros. Y dije, bueno, lo hicimos en dos partes. La entrevista, porque era una especial, estaba la parte noticiosa, gracias. Y después estaba la parte humana. Entonces, lo hicimos en dos o tres partes. Y lo que le regalé, a él le gusta mucho el fútbol, a mí también me gusta el fútbol, y le regalé una bufanda con los colores de Bolivia, deseándole que la selección pudiera clasificar para ir a Rusia. Hasta el momento, mucha suerte, no le di. Porque ustedes saben que a Bolivia no le está yendo muy bien estas eliminatorias, pero bueno, es un largo torneo, ojalá que cambie, pero eso fue lo que le regalé. La última vez que lo vi. Ahora tengo que pensar qué le puedo regalar mañana. Tal vez tú me puedas hacer alguna sugerencia. Bueno, hay mucha gente que dice que le regalaría, tal vez eso, la posibilidad de que Bolivia pueda clasificar al Mundial. El presidente es un hombre muy futbolero, ¿no? Ese sería un lindo regalo, pero no depende de nosotros, ¿no? Pero estoy seguro que le encantaría. Bueno, y sería un bello regalo para el pueblo boliviano, en realidad. Vamos a ver lo que dice el Soberano. Bueno, para nosotros en No Mentirás, la palabra principal la tiene la gente a quien le llamamos Soberano. Desde Santa Cruz dicen, es un gran periodista, bienvenido. Desde La Paz me haya gustado ver a Carlos Montero frente al espejo. Te explico, Carlos. Nosotros tenemos un segmento que se llama El Espejo de No Mentirás. En ese espejo hemos entrevistado a Glenda Umaña cuando vino a Santa Cruz. Hemos entrevistado también a Patricia Gianniot cuando vino a Santa Cruz. Y es un lugar muy íntimo en la cual solamente la persona se mira al espejo y ahí comienza a suceder la entrevista. Ojalá algún día pueda estar Carlos Montero. Me encantaría. Sigo leyendo. Saludos a Carlos Montero, bienvenido a Bolivia, dicen desde Santa Cruz. Desde el Beni, un ejemplo de periodista. Sigue adelante, Carlos Montero. Desde Cochabamba, un hombre con mucha trayectoria. Felicidades, Carlos. Desde La Paz. Es un gusto tenerlo en nuestro país. Bienvenido, Carlos Montero. Desde Santa Cruz. Bienvenido, Carlos. Eres un gran periodista. Desde La Paz. Es uno de los mejores periodistas del mundo, dicen. Desde Santa Cruz. Bienvenido a Bolivia, Carlos Montero. Dará conferencias, preguntar. Seguirá. No, me voy mañana. Salgo muy temprano, pero el soberano me está tirando muchas flores. Alguno que diga algo malo, no tengo ningún problema, ¿no? Bueno, yo sigo leyendo. A ver si sale uno malo. Desde La Paz. Dicen, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de Bolivia? La amabilidad de la gente. También me gustó muchísimo el lago Titicaca, que siempre desde el colegio estudiaba el lago Titicaca. Y me encantó estar ahí. Justamente fui con Gloria Carrasco, que es nuestra corresponsal, aquí en Bolivia durante muchos, muchos años. Y la adoro, me encanta trabajar con ella. Y fue un lindo viaje. Desde Sucre, ahora la capital, un profesional bien capacitado y muy inteligente. Desde Pando, tiene un buen sentido del humor. Felicidades, Carlos Montero. Desde Santa Cruz, un excelente periodista. Los felicito, sigue adelante. Bueno, el cariño de los bolivianos está, Carlos. No, y lo siento, lo siento en la calle. Y te digo, a mí me fascina el poder viajar, el hablar con la gente, tener un contacto directo, recibir un feedback. Me encantan las felicitaciones, pero también que me encantan. No, me parece que tendrían que ver qué pasó con esto, qué pasó con esto otro. Lo valoro. Hoy en día, gracias a Dios, en Atlanta, pese a que no tengo el contacto directo con la gente de Latinoamérica, pero tenemos esta maquinita fabulosa que te permite, a través de las redes sociales, del Twitter, ver lo que te dice la gente. Bueno, y una de las noticias que ha impactado en el mundo de la comunicación en las últimas horas ha sido el mega acuerdo de AT&T para que en la compra de Time Warner, Time Warner, explícale, por favor, Carlos, usted lo debe saber más que yo, es la empresa que es dueña no solamente de CNN, sino de otras cadenas. Totalmente. Acá me estaban preguntando qué es Turner. Turner tiene un gran número de cadenas, no solamente la hacen en español, sino están los que tienen chicos, los conocen. Cartoon Network, Boomerang, películas, TNT, Space, son 15 señales. Y propiedad de Turner es Time Warner. Time Warner firmó este mega acuerdo, 85 mil millones de dólares, que indudablemente necesita un año de acuerdos para que se concrete, pero yo lo veo algo fabuloso que a nosotros, que te digo, no estuvimos en las negociaciones y tal vez sabemos tanto como saben ustedes que lo leen en los medios, pero me parece que es una forma que se está buscando, tipo una empresa gigante como es AT&T, que genere contenidos y por eso necesita fusionarse con un monstruo de generar contenidos, que es Time Warner. Entonces me parece que va a ser un matrimonio perfecto, porque hoy en día se acabó la época nuestra cuando éramos chicos, que solo teníamos la televisión, la caja boba. Hoy en día hay tantas plataformas y los chicos jóvenes están hoy acostumbrados, desde verlos en sus teléfonos, de seguir las noticias a través de blogueros. Entonces justamente lo que está buscando AT&T y vamos a ver qué pasa, porque es un proceso que se firmó, ahora tiene que ser aprobado por distintos entes reguladores, pero a mí por lo menos me llena de entusiasmo, te digo, lo que estamos viviendo me parece que son tiempos espectaculares, son tiempos que te dicen qué tiempos fabulosos y me encanta esto, me parece que va a ser importantísimo para nosotros. ¿La gente va a tener un cambio de la CNN con esta compra de AT&T? No, 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 para nada creo que no, te digo, es un tema que está en pañales, necesita un año de aprobación y después vamos a ver cómo se va manejando, pero lo que sí lo tiene la CNN en estos momentos, le estamos dando mucha importancia a nuestro departamento digital, tenemos nosotros en las redes sociales, en Twitter, como 17 millones, millón más, millón menos, mira lo que digo, no, millón más, millón menos, pero fíjense cuántos seguidores tenemos, pero creo que están alrededor de eso, Facebook también y estamos generando contenido justamente para las redes, por ejemplo, sabes que los tiempos son muy limitados en televisión y volviendo al tema Bolivia, cuando estuvimos acá, que hicimos este especial sobre Evo Morales, una de las partes interesantes fue cuando él nos invitó a jugar al fútbol y jugamos al fútbol con Evo Morales y pusimos una pequeña parte en el programa especial, pero hay mucho más material y la gente tal vez que se queda con ganas de ver ese material, se ingresa a ceneespanol.com ahí lo puedes ver, también cuando generamos contenido vamos a hacer un informe y tenemos tanto material que no lo podemos poner al aire y lo ponemos en ceneespanol.com, es un complemento y la gente te agradece eso. Para finalizar, porque sé que están esperando a Carlos Montero, algunas personalidades con quienes se tiene que entrevistar, en 18 años de carrera me dijiste, ¿no? En 18 años de carrera. En la CNN, no, en la CNN 20, en la CNN, sí. 20 años de carrera. En la CNN. ¿Ha vivido una elección de Estados Unidos tan polémica como esta que se está viendo? No, nunca, y yo creo que periodistas de 30, 40 años en Estados Unidos nunca la vivieron, son tiempos muy locos, tiempos muy extraños. Hola, un amigo. ¿Pasó? Se cruzó. Televisión en vivo. Pero no, no, es algo realmente muy extraño lo que estamos viviendo, que te digo algo. Es malo, creo yo, para la política estadounidense. Es bueno en términos rating para la televisión, porque las cadenas tipo CNN nunca tuvo tanto rating cuando transmitimos los debates presidenciales, cuando hablamos de lo que está sucediendo, de las peleas entre Trump con Hillary Clinton. Son realmente tiempos muy extraños y que puede pasar, faltan solamente 14 días para las elecciones. Entonces, tenemos una ventaja de Hillary Clinton de 5 puntos, pero yo no creo que Hillary tendría que empezar a descorchar el champagne porque Donald Trump nos demostró que el tipo nos sorprende, porque nadie pensaba que él iba a ser, primero que iba a ser candidato, después nunca pensamos de que iba a ser el representante de los republicanos y hoy en día es el abanderado de los republicanos. Entonces nos sorprende y veremos qué pasa en dos semanas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por cedernos estos minutos, por hablar con el soberano boliviano y realmente deseamos que vuelva a Bolivia pronto y tenerlo en el set para que esté en el espejo de No Mentiras. Me encantaría. Te mando un beso grande y muchísimas gracias por invitarme. Y gracias a ti también, muy amado. Gracias, un saludo.